Un funcionario del Sename ya desvinculado fue detenido y formalizado como parte de una red de pornografía infantil que desbarató la PDI en el marco del operativo Cascabel, del que hoy se entregaron detalles en Valparaíso. Según informó Radio Cooperativa, entre los cuatro detenidos, tres de ellos ya en libertad luego de ser formalizados, se encontraba un profesional que trabajaba en el centro semicerrado de Limache, el ex-Liwen, y quien quedó en libertad. El hombre de 32 años es ingeniero en informática y redes.